Voy Perdiendo la ilusión No tengo más tabaco que fumar Pero doy El fruto en el rock and roll Invento mil acordes y quizás Enloquezca viviendo Precipitado Otras veces muriendo Resucitado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ya solo queda Reírse primero Unas gafas que vea Por el agujero De mi corazón De mi corazón Llueve Garabatos Pinto yo Un tipo de vacío existencial Dejaré Pasar el tiempo en el cielo Añoro inevitable Que vendrá Ahora me está subiendo Lo estoy notando Intentaré de momento Seguir el paso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Hoy Ya solo queda De irse primero Unas gafas que vea Por el agujero De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ahora me está subiendo Lo estoy notando Lo estoy notando Lo estoy notando Lo estoy notando Intentaré de momento Intentaré de momento Seguir el paso Hoy, oh, oh, oh Hoy Hoy, oh, oh, oh Hoy Ya solo queda Reírse primero Unas gafas que vea Por el agujero De mi corazón 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 CC por Antarctica Films Argentina